Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones en donde dice todos para que seas de los primeros en ver mis recetas. Buen día mis corazoncitos, en este día a petición voy a preparar unos riquísimos jocotes en miel y torrejas a mi estilo. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo los jocotes, miren mis corazoncitos que ya estamos en el tiempo de jocotes aquí en nuestro querido El Salvador. Y también ya estamos entrando a la semana mayor y vamos a preparar estos riquísimos dulces. También aquí ya tengo jocotes, esto ya los tengo con cal, para que la cal le quite lo ácido y para que le endurezca la cáscara, para que queden bien mieluditos. Después les voy a mostrar como los partí, aquí tengo 7 huevos, tengo un atado de dulce, también tengo pimienta gorda y canela y aquí tengo la torta de yema para las riquísimas torrejas. Estos son todos los ingredientes para preparar estos riquísimos jocotes en miel y torrejas. Como primer paso vamos a cortar el jocote así, así ya lo tengo cortado allí, miren, así miren mis corazoncitos y lo vamos a ir poniendo en agua con cal. Aquí ya lo tengo, tengo como 20 minutos de tenerlo, pero tenemos que tenerlo reposado por lo menos 3 horas. O de un día antes también se puede dejar para que tome, o sea, la consistencia de la cáscara, queda durita con la cal y la cal no hace daño. Miren, así lo vamos a hacer, vamos a partir el jocote. De esta forma voy a partir todos los jocotes. Miren mis corazoncitos, aquí ya tengo los jocotes con agua y cal. Yo le puse así, miren mis corazoncitos, le puse de cal. Así le puse, miren, 2 cucharadas. Así, miren, así le puse a esta agüita. Como ya los tengo reposando, solo les estoy mostrando cuánto le puse de cal, 2 cucharaditas, o sea, de la sopera. Ahora, mis corazoncitos, vamos a dejar reposando estos jocotes por lo menos unos 20 minutos. Pero se deja siempre, a mí me ha gustado dejarlos 2 horas, 3 horas en reposo, pero esto ya lo voy a preparar. Y si me quedan aciditos, pues no importa, a mí siempre me encantan aciditos. Hay personas que no les gustan ácidos, pero a mí sí me gustan aciditos. Así es que voy a esperar que tomen consistencia con el agua y la cal. Así es que los voy a dejar reposando. Y en lo que están reposando, vamos también nosotros a preparar ya y a cortar la torta de yema para las riquísimas torrejas. Así es que lo vamos a dejar reservado. Ahora vamos a cortar la torta de yema. Ya en este canal ya tengo el video de la preparación de la torta de yema para que usted la haga y usted misma haga las torrejas. Así es que ahora vamos a cortarla. Le voy a cortar así la orilla para que no esté tan gruesa. Vaya, miren qué rica mi corajoncito. Aquí la vamos a ir ya poniendo. Bajar, miren qué rica mi corajoncito. Juntos, los ingredientes, los ingredientes, los ingredientes. Aquí ya tengo la torta de yema ya cortada, ahora la vamos a reservar. Aquí ya tengo el atado de dulce o conocido también como piloncillo, lo voy a sacar porque voy a ocupar la mitad, yo digo mis corajoncitos que la mitad, pero si me le hace falta más dulce yo le voy a poner más dulce al jocote. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a partir, o sea lo voy a machacar para que se me haga más fácil que se me deshaga. Ya pasaron 20 minutos, miren mis corajoncitos ya se ven como abiertitos los jocotes, eso le ha ayudado también de que se le quite lo ácido, pero como yo lo voy a hacer ya luego, van a quedar siempre aciditos, pero a mí así me encanta. Así es que ahora lo voy a lavar y lo voy a lavar y contralavar mis corajoncitos para dejarlos bien limpios y ponerlos a cocer. Le voy a poner abundante agua. Miren mis corajoncitos aquí ya tengo la olla, vamos a ponerlos aquí. Ya los tengo bien lavaditos, bien aseados. Ahora le voy a poner la mitad de atado de dulce o piloncillos. Le voy a poner, aquí tengo una taza de agua, pero le voy a poner una media taza. Media tacita le vamos a poner de agua y le voy a poner canela. Vamos a ponerle canela y le vamos a poner pimienta gorda. Lo que agarremos con tres dedos, pimienta gorda o pimienta dulce. Ahora le vamos a poner fuego y vamos a esperar que se nos cozan bien los jocotes. Yo les voy a ir mostrando cómo van quedando a que queden bien conservaditos. Ahora, miren mis corajoncitos, aquí al lado voy a hacer ya la miel que va a llevar las torrejas. Aquí le voy a poner la mitad de un atado de dulce. Le voy a poner taza y media de agua. Y le voy a poner canela. Le vamos a poner canelita y le vamos a poner pimienta gorda. Si yo veo, mis corajoncitos lindos, que me ha quedado algo simplito aquí en la mielita, porque es muy poco atado de dulce o piloncillo, le voy a poner azúcar. Ahora le vamos a poner la pimienta gorda. Y vamos a poner a cocer la miel. La voy a poner en este quemador. Más suave. Ahora la voy a dejar aquí con fuego bajo y vamos a hacer el huevo para preparar ya las torrejas. Y lo voy a dejar sin tapar. Y tengo que estar pendiente que no vaya a subir y se me va a echar a perder. Han pasado 15 minutos. Mire cómo va el jocote. Mire cómo va mi corajoncito. Bien riquísimo. Mire, pero le falta que todavía quede bien conservadito con el dulce de atado o piloncillo. Así es que seguiremos esperando. Ahorita voy a taparlo nuevamente y seguir esperando. Y aquí al lado, mire, como lo tengo con fuego bajo, ahí también se está deshaciendo ya la mielita o se está preparando. Aquí ya tengo 7 claras y aquí tengo 7 yemas. Vamos ahora a batir. Aquí ya tengo las claras a punto de nieve. Ahora vamos a poner las yemas. Y le voy a poner 2 cucharadas bien colmadas de harina de pan o todo uso. Para que tome firmeza el huevo y no se caiga a la hora de estar friendo ya las torrejas. Ahora seguiremos batiendo. Y aquí ya tenemos el huevo ya preparado para las torrejas. Y cuando comencé a hacer el huevo puse a precalentar el aceite. Ahora nos vamos a ir para la cocina. Y aquí ya tengo el aceite precalentado. Vamos a comenzar a hacer la primera torreja. La vamos a llenar bien de huevo. Miren mis corajoncitos. Así de fácil. Miren mis corajoncitos. Vamos a darle vuelta a las torrejas con mucho cuidado. Yo las estoy haciendo con poquito aceite porque la torreja traga bastante aceite. Pero aquí le vamos a ayudar a coserle a los lados. Vamos a ayudarle a que queden de los lados bien cosiditas. Vaya, mire que cosidita. Ahora, como no tengo mucho espacio, la voy a ir poniendo aquí. Solo así, mi corazoncito, despide un aroma tan riquísimo. Mire que rica. Ahora, le voy a poner nuevamente aceite a la cacerola. No mucho, le estoy poniendo poquito aceite porque ellas tragan mucho aceite. Ahora, esta que tengo aquí, mire mi corazoncito, la voy a decorar así. A mi estilo. Mire. Le vamos a poner aquí pasas, mire. Y le voy a poner canelita. Para que nos queden bien gustositas. Ahora, aquí mismo le voy a poner a canelita. Y le voy a poner unas pasas. Miren mis corazoncitos, así ve. Ahora vamos a llenar de huevos. Le voy a poner canelita. Y le voy a poner aquí, le voy a poner pasas. Aquí si le encanta a usted las pasas, le puede poner y canelita, mi corazoncito. Para que le quede más gustosita. Ahora vamos a llenar de huevos. Y así voy a hacer todas las torrejas. Han pasado media hora. Miren mi corazoncito, ya está bien caramelizadito, mire, con la miel. Y atado de dulce, ve. Así es que le voy a apagar el fuego. Y lo vamos a reservar. Usted tiene que estar pendiente que no se le vaya a quemar. Mire, que ha quedado bien conservadito. Y aquí al lado. Ya pasaron 25 minutos. Y aquí ya tenemos de fechita la miel. Ahora la voy a reservar. Y aquí ya tenemos las últimas torrejas. Quedado pero riquísimas. Ahora las vamos a reservar. Y aquí ya tenemos la cacerola precalentada. Donde vamos a poner las torrejas. Vamos a ponerlas ya. Para ponerles la miel. Y aquí ya tengo la miel caliente. Aquí la tengo en el fuego, mi corazoncito. Pero ya está caliente. Mire, que riquísima. Ahora las vamos a bañar. De mielita. Ya pasó un minuto de tiempo. Le voy a apagar el fuego. Porque ya la miel ya está bien cocidita. Solo quiero que se me empapen de mielita. Aquí como usted quiera. Si usted también quiere. Solamente las puede tener secas. Y le va poniendo la miel aparte. O sea, la va llenando de miel. Pero a mi familia le gustan bien llenitas de miel. Así es que está riquísima. Las torrejas ya están listas. Ahora las vamos a servir. Los invito, mis corazoncitos, que se suscriban a mi canal de YouTube. Cocinando con Eli. Y también a Franco Vlogs. Vamos a servir estos riquísimos típicos salvadoreños. Aquí ya tengo las torrejas. Mire, mis corazoncitos riquísimas. Y el jocote en miel. Vamos a servir el jocote en miel. Mire, qué riquísimo, mi corazoncitos. Bien conservadito. Con el atado de dulce. Ahora vamos a servir torrejas. Mire, qué ricas, mi corazoncitos. Prepárenlas si me cuentan en mi grupo de Facebook. Cocinando con Eli y S.B. Han quedado, pero de chuparse lo debo. Ahora le vamos a poner mielita. Y así nos quedaron de riquísimos los jocotes en miel y las torrejas salvadoreñas. Comparte con los que más quieres. Y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!